Bruno es el tío materno de Mirabel cuyo don es la capacidad de ver futuro. Su don causó la miseria de su pueblo natal debido a que solo veía las catástrofes y desgracias que iban a pasarle a la gente. Es por ello que se le consideró la oveja negra de la familia Madrigal. Su nombre es un tabú en todo el chingá pueblo y desapareció poco después de que Mirabel no recibiera un don, por lo que también se le culpa a ella de su desaparición. Bruno es un hombre de mediana edad, alto y de aspecto desaliñado, con el pelo rizado hacia atrás, un fino bigote y barba con ojos marrones. También lleva un poncho verde, un bastón y siempre es acompañado de arenas y rata. Un meme que surgió de su apariencia es que parece un teporocho. Su don es la clarividencia, la cual se forma en cristales con la tierra creada en su habitación mágica cheteada. Estos cristales muestran dicha visión o adivinación. Sin embargo, suelen representar cosas negativas para quienes las ven. Cuando Mirabel no recibió su don, la madre de Pedro le pidió una visión al respecto. En esta, él veía a su casa destruirse y a Mirabel al frente, por lo que decidió romper el cristal y abandonar a la familia para así proteger a su sobrina. Aunque en realidad no se fue de la casa, terminó viviendo detrás de las paredes. Debido a que sus predicciones solían traer tragedias, él se volvió muy supersticioso, cosa que podemos ver cuando toca madera y se echa sal detrás. Al final de todo, decide volver a casa para hablar con su madre sobre su predicción y proteger a Mirabel, pero ella ya había solucionado todo. Bruno explica a su hermana cómo fue que su visión de su boda no fue algo negativo, solamente que la veía nerviosa al casarse y quería tranquilizarla, cosa que resultó al revés, poniéndola más de nervios y provocando un huracán. Al final, Pedro se regresa a la familia y a vivir dentro de la casa ahora reconstruida. Entre algunas de sus curiosidades son que el nombre de Bruno fue en realidad elegido por Lin-Manuel Miranda para que encajara la letra Bruno Nono en una de las canciones. A diferencia de sus hermanas, es el único madrigal de su generación que no ha tenido descendencia. En algunos de los primeros concertos artísticos, el personaje se llamaba Oscar. En la canción Solo Tú en inglés, él dice, let it out, let it out, let it out, déjalo salir o déjalo entrar, déjalo salir, y extiende los brazos en forma muy similar a Elsa de Frozen. Después de irse, o mejor dicho, de esconderse en los muros de la casa, su única compañía eran las ratas. La soledad la obligó a crear personalidades múltiples, incluso pintó un plato en la mesa cerca de la cocina, el cual tiene su nombre. Dolores Madrigal sabía que él vivía entre los muros, ya que debido a su don podía escucharla a través de las paredes. Pero nunca dijo nada, ya que nadie le iba a creer. Bruno realiza varias acciones supersticiosas, entre las que ya comenté, que son tocar madera en un patrón rítmico, recitar la frase, toco madera, echarse sal por encima del hombro, así como contener la respiración mientras cruza los dedos y no pisar las gritas. Debido a sus poderes sensoriales, Bruno y Dolores son los únicos miembros de la familia en las cuales sus puertas muestran sus ojos abiertos. Es la segunda película en negar a Bruno, la primera fue Luca de 2021, donde Alberto Scorfano le dice a Luca que no piense en Bruno y que le diga silencio Bruno. En Encanto, después de que Bruno se alejó de la familia, Alma Madrigal ordena al pueblo negar a Bruno, por eso desde el principio se dice que no se puede hablar de Bruno. Sus visiones quedan grabadas en placas de cristal, las cuales en verdad son placas de esmeralda. Esto se hizo debido a que la esmeralda es una de las principales exportaciones de Colombia. Su don es el único que no está grabado en la falda de Mirabel Madrigal. Y hasta aquí las curiosidades muy curiosas sobre Bruno. Ya hablé sobre Mirabel y si quieres que hable sobre algún otro miembro de la familia Madrigal o sobre algún personaje de series, películas o videojuegos, déjamelo por aquí en los comentarios. Comenta qué te pareció la película de Encanto y si ya la viste. La verdad me cago tío que tuviese tantas canciones pero que podemos esperar de Disney. Te recomiendo pasarte a mis demás videos y hasta un próximo video, Goldenes.